Este segmento llega a ustedes como una cortesía de Camugas, Avenida Pedro Rivera, al lado del Puente Camú, La Vega, galón por galón, nadie te da más. Este es un breve de La Vega Noticias. Varias organizaciones de la zona suroeste en San Francisco de Macorís, reclamaron tanto del ayuntamiento como del gobierno, la ejecución de varias obras de infraestructura para las comunidades. En este aspecto de la zona suroeste en el mundo, en la zona de la zona de la zona de la zona de las pequeñas, el que a un país tiene un valor más afecto para las comunidades. el coste de hacer y más difícil de tener que estar con el mismo four, se va a tener que ser el coste de ser el gut, porque hay que estar en el sitio que no con mucho más. El precio de la vez de la luz, lo que digamos ist todo es un coste, es un sonido de desastre, pero no tenemos la calidad de la luz. Con todo lo que tenemos que saltar a la luz de la luz, lo que tenemos que tomar en el tiempo. Pero no tiene que ser el precio, pero lo que tenemos que tener con el precio Este fue un breve de la Vega Noticias.